Muy buenos días. Procedemos a iniciar la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El principal tema que se ha aprobado esta mañana en el Consejo ha sido un expediente presentado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por el cual se aprueba el plan estratégico de atención a las personas con discapacidad 2016-2020. Si les parece, la consejera nos expone el plan y luego continuamos con los expedientes del Consejo. Gracias, portavoz. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy quiero anunciar que hemos anunciado el plan al que hacía referencia la consejera portavoz. Es un plan que marca un hito en la atención a las personas con discapacidad, como lo marcó también la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad en el año 2013. Sin duda es el compromiso… ¿Hay algún problema con el sonido? Perdón, es que no… Vale, vale. Sin duda es… Gracias. Sin duda es el compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas con discapacidad, que ha tenido, que tiene y que va a tener o a seguir teniendo a través de este plan, que además era un compromiso de legislatura del propio presidente Juan Vicente Herrera. Con su aprobación damos un impulso definitivo a la implantación del nuevo modelo de mejora para la atención a las personas con discapacidad en Castilla y León. Ha habido un amplio e intenso proceso participativo que ha culminado además con el consenso de las entidades que están integradas en CERMI. Un amplio trabajo de muchos profesionales, tanto de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, como profesionales de otras consejerías y también profesionales del tercer sector, integrados en CERMI, lo cual quiero agradecer. El plan contiene un exhaustivo y detallado diagnóstico de la situación de la discapacidad en Castilla y León, que yo creo que es un avance más el conocer y poder tener un diagnóstico y sobre ese diagnóstico poder actuar y tomar las medidas oportunas que contemplan el plan. Como datos más esenciales los tienen ustedes en la nota de prensa, por lo tanto tampoco me voy a entretener en exceso. En Castilla y León hay 169.637 personas con discapacidad, el 48,2 mujeres y el 51,8% son hombres. Este grupo de personas con discapacidad se caracteriza por su heterogeneidad, tienen los porcentajes en función de las discapacidades en la nota de prensa. Casi la mitad de las personas con discapacidad, el 44,4%, viven en entornos rurales. Y además, en cuanto al empleo, su tasa de actividad, según el INE, ha sido del 37,5%, lo que supuso un crecimiento de tres puntos respecto al año anterior. ¿Cómo vamos a desarrollar este plan? Pues primero con una inversión de 752 millones de euros, que va a beneficiar a las 169.000 personas con discapacidad en Castilla y León, a través de 195 medidas y 11 ejes estratégicos. Es un plan pionero en España porque define también una nueva estrategia para las personas con discapacidad, una nueva forma de entender su atención y apoyo, que va más allá del modelo asistencial tradicional para pasar a otro basado en derechos que busca el desarrollo integral como persona. Este plan se centra, por lo tanto, en las necesidades de las personas, en su posibilidad de decidir sobre su propio proyecto de vida e incorpora medidas para asistir y apoyar a las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida, a lo largo de todo su ciclo vital. Desde el nacimiento hasta la vejez, incluyendo incluso programas de prevención y diagnóstico precoz, por lo tanto, desde los programas de atención temprana hasta las actividades de envejecimiento activo. El plan se define por una atención integral, garantizando una actuación transversal de todos los dispositivos de los servicios sociales con la colaboración del tercer sector y que también va a implicar a todas las consejerías de la Junta de Castilla y León en su ejecución y funcionamiento. Atención a la persona, pero también al entorno social, al entorno sanitario, laboral, de ocio, educativo, para mejorar las condiciones de vida y tener esa atención más activa, más participativa y, sobre todo, dotando de mayor autonomía e integración. Un modelo de atención integral, continua, permanente, que aborda todo el ciclo vital y que abarca desde el entorno familiar y próximo al social y comunitario. Tiene este plan cuatro herramientas que son fundamentales. Por un lado, el proyecto de vida integrado, que tiene en cuenta el contexto, las necesidades, las preferencias personales de las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida y que permitirá, por lo tanto, que la persona con discapacidad pueda tomar sus decisiones contando con los apoyos oportunos. La segunda herramienta es el itinerario, que es el instrumento flexible que garantiza la continuidad en la atención. El plan establece itinerarios para la educación, para la formación y el empleo, para la autonomía en el hogar, para la participación comunitaria. También, como novedad, el itinerario para el envejecimiento activo, abordándolo por primera vez en una estrategia de carácter regional. La decidida apuesta por el empleo, que nos parece fundamental, no solo a nosotros, a la Junta de Castilla y León, sino también a las entidades integradas en CERMI y a la CERMI. El empleo como mejor herramienta para promover la vida independiente y la integración social. La figura del asistente personal es la cuarta herramienta y el cuarto instrumento como una figura muy flexible que nos va a permitir también la integración social y laboral de las personas con discapacidad y que aparece esta figura en todo el plan, en los diferentes ciclos vitales y de los proyectos o itinerarios de las personas con discapacidad. Por lo tanto, un plan dirigido a las 169.000 personas con discapacidad que viven en Castilla y León, a sus familiares, a las entidades que les apoyan y les atienden y que también tiene como destinataria a la propia sociedad al incluir medidas de sensibilización, concienciación y accesibilidad. El plan se estructura en dos grandes categorías, la persona y su familia y el entorno social, categorías que deben entenderse interrelacionadas. Además, la persona y su familia, que como decía, está basado en los proyectos de vida, basados en itinerarios personalizados según el ciclo vital de las personas, desde los cero a seis años, que sería el primer eje de esta gran categoría, la atención a la población infantil de cero a seis años, donde se da mucha importancia a la colaboración y a la coordinación entre los equipos de atención temprana con los servicios de salud, especialmente con pediatría, o también la mejora en el intercambio de información con educación para planificar de forma anticipada los apoyos que puedan necesitar en el entorno escolar al iniciar la escolarización a los tres años. En el año 2016 creamos las comisiones técnicas de atención temprana a nivel provincial que pretenden mejorar precisamente eso, el seguimiento, la coordinación entre los servicios sociales, salud y educación en cada provincia. Queremos ampliar también el abanico de modalidades de atención ofertadas a las familias, según sus necesidades, según su preferencia, teniendo en cuenta el proyecto de vida también, para que exista la posibilidad de hacer intervenciones también en el propio domicilio, en la escuela infantil o en otros contextos naturales de la persona, independientemente de su lugar de residencia, a través de los equipos itinerantes, por ejemplo, en el medio rural. El eje 2 sería… pasaríamos de los cero a seis años a la educación, que sería el eje 2, a la parte al itinerario para la educación inclusiva, para que exista una transición adecuada entre diferentes enseñanzas, donde se contempla, sobre todo, y se da mucha importancia, los servicios de orientación educativa, para que orienten a las familias de una manera muy personalizada, para dar respuesta a cada situación, de tal forma que se puedan regular opciones flexibles que hagan efectivo el derecho a la inclusión, atendiendo no tanto a la edad, sino a las oportunidades, que le puede facilitar un determinado entorno o actividad para su desarrollo. Además, también se incluyen escuelas de padres, la reducción del abandono escolar, la utilización del servicio de asistencia personal, de nuevo, como acompañamiento y apoyo a las actividades educativas. Pasaríamos ahora ya de la educación al itinerario para la formación y el empleo. Importantísimo el poder trabajar con los mismos derechos y deberes, y que, sin duda, hay un número importante de actuaciones, donde se va a seguir apostando por los itinerarios de formación y empleo. Además, lo ampliamos, porque queremos que los centros de día también tengan itinerarios de formación y empleo. Queremos, además, potenciar el papel de las organizaciones de la discapacidad como generadoras de empleo. Y vamos a reforzar los itinerarios que han tenido buenos resultados durante estos últimos dos años, de tal forma que vamos a tener dos nuevas iniciativas. Una iniciativa que es muy importante porque potencia, sobre todo, la vida independiente de las personas con discapacidad que participan en los itinerarios de formación y empleo, como es tener apoyos también económicos para la vivienda. Es decir, normalizar tanto en la parte de empleo como en la parte de vivienda para poder sufragar esos gastos de vivienda durante el tiempo que están participando los itinerarios personalizados de empleo. O también, como no, otro instrumento que es muy novedoso, igual que el anterior, que incluso a nivel europeo, porque además van a estar financiadas por el Fondo Social Europeo, que es también dotar a las personas con discapacidad de cualificación y de empleo en asistencia personal para que las personas con discapacidad se formen, se cualifiquen y puedan además ejercer como asistentes personales de otras personas con discapacidad, porque consideramos que puede ser un nicho de empleo. Por lo que decía, el programa de itinerarios es muy importante, como las medidas que he comentado, complementarias previstas, pero es crucial la importancia que tienen las organizaciones de la discapacidad como generadoras de empleo. Por lo que vamos a potenciar la figura del gestor de contexto, porque las entidades que son, efectivamente, las entidades sin ánimo de lucro, que proveen servicios, que tienen experiencia en prestar servicios de proximidad para las personas con discapacidad y o dependencia, y que además conocen perfectamente los perfiles de las personas con discapacidad que demandan un empleo y el encontrar nichos, nuevos nichos de empleo para estas personas. De aquí pasaríamos a la autonomía en el hogar y, por lo tanto, que la persona pueda vivir según sus deseos, dónde y cómo y con quién quiere vivir. Y por eso vamos a incrementar también los apoyos que se prestan a través de los diferentes servicios de promoción de la autonomía personal, los centros multiservicios, el apoyo a viviendas tituladas, el apoyo a los diferentes programas que desarrollan las entidades en esta materia. Pasaríamos también a la participación comunitaria, consideramos muy importante que se tenga en cuenta la participación en la vida comunitaria, desde programas de conciliación para los menores con discapacidad y también, como no, favorecer la inclusión desde el acceso a la cultura, al ocio y al turismo accesible e incluso el deporte. Todo ello viene en medidas contempladas, donde, de nuevo, la figura del asistente personal es muy importante para las personas con discapacidad y, por lo que decía, la potenciación como una herramienta fundamental del propio plan. Pasaríamos al envejecimiento activo, donde queremos también… Además, estamos paralelamente trabajando en una estrategia de prevención del envejecimiento activo, donde las personas con discapacidad tienen que tener una preferencia. Estamos trabajando y dentro del plan se incluye un programa marco de apoyo a las personas mayores con hijos con discapacidad, porque consideramos que es importante el establecer y el definir un programa marco para las personas mayores que tienen hijos con discapacidad, o medidas también ya dirigidas al entorno social, pues desde las medidas de sensibilización e información que tenemos previstas dentro del plan. El plan también tiene un plan dentro de la estrategia que hoy presentamos. Se incluye en un eje único, que es el eje 8, un plan autonómico de accesibilidad de Castilla y León, y nos comprometemos a revisar y actualizar la normativa autonómica de accesibilidad y de supresión de barreras, también a medidas específicas, como de adecuación y de adaptación de los espacios naturales, de los espacios públicos, el transporte, también tenerlo en cuenta con criterios de accesibilidad universal. En definitiva, dar una vuelta a la normativa autonómica de accesibilidad y supresión de barreras. Hay medidas de dinamización en el empleo, también cuando hablamos del entorno social, sobre todo medidas relacionadas con el empleo público, como la reserva de plazas para personas con discapacidad, mediante convocatorias específicas, o, por ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual supondrá un 2% sobre la reserva general del 10. Vamos a incrementar, y así lo hemos venido haciendo, porque ha sido una experiencia muy buena para Castilla y León, los acuerdos que se tomaron para favorecer la reserva de contratación a centros especiales de empleo y la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, que ha tenido, de eso conoce mucho la consejera, la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. En julio firmamos un nuevo acuerdo, aprobamos un nuevo acuerdo en Consejo de Gobierno, porque seguimos apostando y creyendo que es la mejor forma de introducir cláusulas sociales en la contratación pública con proyectos tan innovadores como son los proyectos de inserción sociolaboral. Hemos constituido ya el Banco de Buenas Práticas en el año 2016, pero es una de las medidas que están incluidas en el plan. Y ya termino hablando de medidas de diálogo civil y participación, como ha sido la base de la aprobación y del documento que hoy aprobamos. Y también otras medidas muy dirigidas al enfoque de género, a detectar la violencia y malos tratos contra las personas con discapacidad, pero también, como no, porque lo impregna todo el plan a la apuesta clara por los proyectos de investigación sociosanitaria que contemplen la perspectiva de la discapacidad. Por lo tanto, un plan para las personas con discapacidad, para sus entornos, para las familias y, sin ninguna duda, un compromiso más de legislatura del propio presidente Herrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Sin duda, un plan interesantísimo que, efectivamente, pone en valor la importancia que la Junta de Castileón le da a las personas con discapacidad, a su bienestar y a su integración en la sociedad. Un plan en el que, sin duda, todos tendremos que participar para avanzar en esa normalidad. Además de este interesantísimo expediente, el Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de 3.377.296 euros para realizar obras de infraestructuras rurales vinculadas a la red de caminos y red de desagües en cinco zonas de concentración parcelaria de tres provincias, de las provincias de Zamora, de León y de Salamanca. Se trata de la realización de esta red de caminos. Serán 222 kilómetros de caminos los que se realicen para facilitar el acceso a las explotaciones de 1.428 agricultores. En concreto, en la provincia de Zamora será una inversión de 834.137 euros que permitirán realizar la red de caminos en dos zonas, la zona de Sobradillo, de Palomares y de Viñas de Aliste, 120,2 kilómetros de caminos en estas dos zonas de concentración parcelaria. En la provincia de León la inversión será de 1.119.445 euros y permitirá actuar en la zona de La Majúa y de Cacabelos. En este caso, 45,4 kilómetros de red de caminos y red de desagües. En la provincia de Salamanca la inversión será de 1.423.714 euros y permitirá actuar en 57 kilómetros de caminos en la zona de Villasbuenas. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno, en primer lugar, la modificación de los estatutos para adaptar a las nuevas actividades sanitarias del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Estamos hablando de la posibilidad, con esta modificación de los estatutos de la Fundación, de ampliar precisamente los fines fundacionales contemplados en estos estatutos y, con ello, por lo tanto, la actividad que puedan realizarse desde este centro. Que, como hace unas semanas comentó el propio consejero, está en pleno desarrollo y actividad. De hecho, ahora, siendo ya medio propio, desarrollaría dentro de sus funciones nuevas acciones, como la captación de donantes de médula ósea, la unidad de terapia celular, la obtención y la validación de sangre del cordón umbilical o, incluso, el banco de leche materna y la detección también de enfermedades congénitas. Por lo tanto, una apuesta más por este Centro de Hemoterapia y Hemotonación de Castilla y León. En segundo lugar, también la Consejería de Sanidad ha aprobado la inversión de dos millones para prevenir y detectar precozmente el cáncer de cuello de útero. Estamos hablando de un programa de prevención precoz dotado con 1.412.803 euros para una previsión de duración de 18 meses, con el que se podrán realizar 99.000 pruebas diagnósticas durante este periodo. Hay que tener en cuenta que ya en 2016 se realizaron 63.558 citologías y el 3% dio positiva. Un programa, por lo tanto, que avanza en esa detección precoz tan importante. Además de la detección precoz, también se habilitan 606.400 euros para el programa de prevención, en este caso, para llegar a unas 10.000 niñas vacunadas al cumplir los 12 años frente al virus del papiloma humano. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es la dotación de 914.000 euros para la vigilancia de la sede de los servicios centrales de sanidad. Y, finalmente, también la inversión de 870.000 euros en el suministro energético de los edificios del complejo asistencial de Soria. Estamos hablando de los centros del Hospital Santa Bárbara y el Hospital Virgen del Mirón. Estos han sido los expedientes que ha visto esta mañana el Consejo de de Gobierno y, a partir de este momento, nos ponemos a su entera disposición. Quería preguntarle por el asunto de la central nuclear de Santa María de Garoña. Después de que se haya dado el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, al parecer las empresas dicen que se plantean la posibilidad de no abrir por el elevado coste de las obras. Al final, un poco hemos estado, permítame la expresión, mareando la perdiz con el asunto porque parece que las empresas dicen que no a esa reapertura. No sé qué piensa la Junta, sobre todo de la posición de las empresas, que en este caso no estarían dispuestas a ejecutar esas inversiones. Bueno, yo lo que creo que primero tenemos que tener en cuenta es de dónde viene este informe. Fue precisamente a propuesta de NucleNor, por lo que el Consejo de Seguridad Nuclear en el 2014 inició este análisis para saber si se podía o no avanzar en la reapertura y en el enganche, otra vez a la red eléctrica de la central nuclear. Pero más allá de esta situación previa, que efectivamente ha sido la propia empresa NucleNor, en este momento lo que estamos es en la primera fase de un proceso, insisto, iniciado precisamente por NucleNor, no gratuitamente y por otras cuestiones. Es cierto que tampoco se entendió muy bien y viendo los resultados de este análisis del Consejo de Seguridad Nuclear, por qué se cerró en su momento la central nuclear, si hubo visos técnicos o no. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de la central nuclear de Santa María de Garoña hay que analizarlo desde tres puntos de vista. El primero desde la seguridad, sin ninguna duda, pero también de la necesidad de energía nuclear en este mix energético que necesita España para garantizar que haya suministro energético suficiente en cualquier situación y en cualquier momento. Y también desde el punto de vista del empleo, no podemos perder de vista estos más de mil puestos de trabajo que van vinculados a la central de Santa María de Garoña. Desde el punto de vista de la seguridad, yo creo que, más allá de lo que ha dicho el propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear, poco se puede decir. Yo creo que ha sido y se ha visto en los datos que han aportado un análisis del rigor y desde lo que es la visión técnica de la situación. Tres años con estudios por parte de 167 técnicos de 16 áreas diferentes, informes, más de 30.000 horas de trabajo por lo que han podido certificar el propio Consejo, 20 actas de inspección, 23 actas de reuniones que soportan las evaluaciones realizadas en el expediente administrativo. Por lo tanto, rigor en los datos que ayer han derivado en que el Consejo de Seguridad Nuclear planteen que se pueda abrir, reabrir y enganchar nuevamente a la red en la central de Garoña, siempre y cuando se cumplan las inversiones, se realicen las inversiones necesarias para garantizar la seguridad. La seguridad es lo primero y ante eso, desde luego, creo que no se puede poner absolutamente nada. Por lo tanto, una apertura condicionada a una serie de reformas, estamos hablando de entre 150 y 200 millones de euros por lo que hemos podido conocer, pero que en ningún caso, insisto, va vinculada ni a ningún capricho, ni a la decisión de un grupo político, ni a la decisión de una zona ni de una comunidad autónoma, sino a criterios absolutamente rigurosos, avalados por esos tres años de trabajo de quienes realmente saben y son expertos en lo que debe ser el cumplimiento de los criterios de seguridad en energía nuclear. Y junto a la seguridad, pues la segunda reflexión que creo que debemos hacernos todos es la necesidad. Si realmente es necesario o no que haya energía nuclear y que se abra la central de Santa María de Garroña previos criterios de seguridad. Yo creo que está más encima de la mesa que nunca el análisis del modelo energético que necesita este país. Un modelo energético serio en el que se vea qué porcentaje del carbón, qué porcentaje de energía nuclear es necesario para evitar situaciones como la que hemos vivido hace una semana. No nos vamos a referir a la prehistoria. Hace una semana lo hemos vivido y hemos visto cómo el 50% del consumo energético, de la oferta energética han venido derivadas del carbón nacional y de la energía nuclear. Por lo tanto, tendríamos que plantearnos si estamos en condiciones de prescindir o no de este tipo de energías cuando en momentos clave evitan la debacle energética en nuestro país. Y, desde luego, junto a esto, analizar y quiero agradecer ese diálogo que ya se ha planteado por parte del Ministerio, en el que, lógicamente, Castilla y León estará, sin ninguna duda, junto a esta reflexión sobre la necesidad, claramente el empleo. Esos mil puestos de trabajo que van vinculados a la apertura de la central de Santa María de Garoña. Si no es así, si definitivamente el planteamiento es otro y, de todo el diálogo y de todos los análisis, se deriva que esto no va a ser así inmediatamente, pero hoy, no mañana, un plan claro para la reactivación de la zona, un plan de reestructuración alternativa en el que esos mil puestos de trabajo se recuperen. Creo que estas tres variables son las que nos deben guiar hacia la decisión. Y, en cualquier caso, insisto, fue Nuclenor quien planteó ese análisis en el año 2014 para reabrir el suministro y para reabrir el funcionamiento de la central. Sí, en este sentido, ¿qué le piden al Gobierno para que tome la decisión? ¿Esperan que se demore mucho? ¿Cuándo querrían? Tiene seis meses. El plazo está establecido. Por lo tanto, el primer día en que se ha conocido el informe ha ofrecido ya diálogo. Entendemos que el diálogo está abierto y, bueno, pues cuanto antes se puedan tomar estas decisiones, mejor. Lógicamente, no depende solo del Gobierno, sino también del compromiso de las eléctricas de hacer las inversiones necesarias. Porque, insisto, la seguridad es lo primero y esas inversiones son las que van a garantizar la seguridad de la central. Sí, en este sentido, ¿está prevista algún tipo de reunión de la Junta con las eléctricas? Bueno, lo hemos conocido hoy. Lógicamente, trabajaremos. El tema no es con las eléctricas, sino que es el propio Gobierno quien tiene que, ahora mismo, abrir ese periodo de diálogo el que ha ofrecido y escuchar a todas las partes con estas tres claves antes de resolver, entendemos nosotros. Sí, bueno, pero no sé qué sentido tiene el diálogo de seis meses si las empresas no van a abrir Garoña, decidieron abrir Garoña. Bueno, yo no sé, nadie sabe. Hoy por hoy lo que se sabe es lo que se ha hablado por partes indirectas. Yo no he escuchado ni a Iberdrola ni a Nuclenor, que realmente es quien tiene la voz de ambas, manifestarse en este sentido. Creo que es bueno el que el informe haya sido positivo y, a partir de aquí, vamos a mantener este diálogo y a seguir trabajando. Pero el primer paso se ha dado y se ha demostrado, efectivamente, que cuando se cerró la planta quizá hubo connotaciones más políticas que técnicas. Y eso sí que creo que es doloroso en este caso. Sí, la cercanía con el presidente de Iberdrola es grande para otras operaciones, para otros casos. Yo no sé si se han dirigido ya al señor Galán, si tiene previsto hacerlo el señor Herrera en las próximas horas. Hemos conocido ayer la decisión del consejo y adoptaremos todas las medidas y, lógicamente, aprovecharemos todas las vías de comunicación posibles, como se hace en cualquier caso, cuando hay que defender un asunto de Castilla y León y de tanta trascendencia como este, en el que, insisto, son más de mil puestos de trabajo y en el medio rural. Esta mañana se reunía, después de ocho meses o así, que llevan sin cobrar el comité de empresa con la Fundación Anclaje del Gorriaga. No sé si tiene alguna información. Sí, están reunidos en este momento, en las reuniones que están previstas cada semestre, está la Fundación Anclaje y la empresa del Gorriaga, porque, además, hemos conocido que ha dejado de pagar dos meses la nómina de los trabajadores. Y, desde luego, vamos a ser firmes porque uno de los compromisos expresos para ser beneficiario de ese traspaso que se hizo después de todos los conflictos que conocimos en la empresa del Gorriaga y pactado también con el comité de empresa fue, precisamente, que no se dejaba de pagar ni un solo mes la nómina a los trabajadores. Por lo tanto, en este momento, la Fundación Anclaje lo que está haciendo es exigir a la empresa que cumpla lo que tiene firmado y lo que derivó, precisamente, en que todos los beneficios financieros y la refinanciación, que estaba avalada también por informes rigurosos a nivel técnico, realmente se cumpla. Por lo tanto, vamos a esperar a que termine la reunión. Siguen reunidos en este momento a ver en qué términos. Pero, desde luego, estaremos muy vigilantes a que se cumplan los términos del acuerdo. Insisto, el primer condicionante fue que se pagaran las nóminas que se debían y que no se dejara de pagar ni un solo mes la nómina a los trabajadores. En el mismo momento en que hemos tenido conocimiento, se ha convocado la Fundación Anclaje con la empresa para tomar las decisiones que sean oportunas. Consejera, por favor. Ayer se aprobaba el techo de gasto con la abstención de Ciudadanos. Yo no sé si hay plazos para conocer los presupuestos. Ya está. ¿Se los pueda decir? Sí, a partir de este momento se empieza a agilizar todo lo que es la elaboración de presupuestos. Ustedes saben que hemos venido trabajando en un pre-presupuesto para poder actuar de forma más rápida en este momento. Y la previsión, teniendo en cuenta que hacen falta varios informes de diferentes órganos, es que a finales del mes de marzo podamos tener ya los presupuestos. Sí, la ley de presupuestos. Tiene que ser una ley aprobada en las Cortes. Sí, en esa elaboración van a participar con Ciudadanos, ya que parece que es el socio imprescindible. ¿Se van a tener negociaciones con ellos para incluir ya todo lo que les pidan? Bueno, tendremos reuniones con todos los grupos políticos porque las tenemos para cualquier tema y, desde luego, para los más interesantes, como son los presupuestos. Lógicamente, tendremos ese acercamiento necesario y ese diálogo permanente también en materia de presupuestos. Hay que agradecer, sin ninguna duda, al Grupo Ciudadanos que haya entendido la necesidad de tener un techo de gasto como paso previo para poder empezar a elaborar los presupuestos y, en el plazo mínimo posible, insisto, estamos hablando de finales del mes de marzo, tener ya unos presupuestos aprobados para el ejercicio 2017. De tanto, estamos en la prórroga presupuestaria que nos permite cubrir todo lo básico sin inconvenientes, pero lo suyo es tener presupuestos. Por lo tanto, lógicamente, se hablará con Ciudadanos sin ninguna duda. Hoy, en Benavente, hay una nueva manifestación en defensa de la sanidad pública. Dicen que la sanidad está cada día peor. No sé… Yo creo que más de lo que dijo el propio consejero en sede parlamentaria, la pregunta exactamente que se le planteó sobre este tema poco se puede añadir. Las ratios de médicos por habitante en Benavente son las que él mismo expuso y bastante superiores a las que hay de media en la comunidad autónoma y, desde luego, muy superiores a las que hay a nivel nacional. Por lo tanto, poco puedo añadir a la respuesta que dio el propio consejero de Sanidad en sede parlamentaria. ¿Habría la posibilidad en este asunto de arbitrar algún tipo de medida de motivación para que los médicos puedan aceptar, pues no sé, ir a Benavente o a Ponferrada, donde parece que no les gusta mucho ir allí? Como bien sabe, los más interesados y más preocupados por la sanidad pública de Castilla y León somos el Gobierno regional. El porcentaje de presupuesto que tiene la sanidad pública, la cantidad de esfuerzo que se está haciendo para garantizar la asistencia sanitaria en todos y cada uno de los municipios de la comunidad autónoma con esa red de centros de salud y de consultorios locales, deja fuera de toda duda nuestra implicación y nuestro esfuerzo, el esfuerzo y el compromiso del Gobierno de Castilla y León. Y, lógicamente, la Consejería de Sanidad está trabajando con los representantes de los profesionales del sistema sanitario en todo lo que puedan ser líneas de mejora y de incentivación también. Es cierto que, bueno, pues el medio rural requiere unos desplazamientos, hay zonas que tienen más población que otras y, bueno, pues puede ser más atractivo o menos atractivo un espacio que otro. Pero el esfuerzo que se hace es exactamente el mismo para todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla y León vivan donde vivan. Sobre el plan estratégico, hablan de un modelo basado en derechos. Me gustaría que nos dijera cuál es, digamos, el principal derecho que se incorpora con esta nueva estrategia. y me llama la atención las convocatorias específicas de plazas para personas con discapacidad. Imagino, no sé si esto se ha hecho alguna vez o es algo que se incorpora como novedad y si tienen alguna previsión de cuándo se convocarían o cómo estaría la historia. Sí, en primer lugar decir que efectivamente es un plan que se basa en los derechos de las personas con discapacidad desde más allá del modelo, de un modelo asistencialista. Es decir, se basa en que las personas con discapacidad a través de este plan que define su modelo de atención puedan ejercer sus propios derechos y sus propias capacidades a través de los itinerarios que se les plantean a lo largo de su vida. Desde que nacen hasta que el envejecimiento activo que hemos dicho, que hemos incluido dentro del propio plan. Eso quiere decir, y como siempre dice el presidente de CERMI, Fran Sardón, que todos ustedes conocen, que quieren tener y hablar de derechos, tener oportunidades, tener capacidad de empoderamiento, de tomar sus propias decisiones porque también, si toman sus propias decisiones, eso les permite, como él dice, equivocarse y poder rectificar. Eso es la enclave de derechos en ese sentido. Es decir, la atención integral de una manera transversal, conectando todos los dispositivos y a través de todo el itinerario vital para que las personas con los apoyos que necesiten y en cada momento de su vida tengan mayor autonomía, mayor vida independiente. Eso es la enclave de derechos. ¿No se prevé, digamos, la incorporación de algún nuevo derecho dentro de su plan? Es un plan enclave de derechos. Lo de las plazas es de función pública y yo creo que ya se comentó, es una medida que viene en el propio plan que se sacará cuando sea oportuno y, desde luego, es una medida muy pionera y de incentivo a las personas con discapacidad y luego, además, de incluir que el 10% de las plazas que se reserven de las convocatorias públicas, el 2% están dirigidas a personas con discapacidad intelectual, además, que también es bastante novedoso, que en otras comunidades no se desarrolla así. Sí, yo quería preguntarle a la portavoz, que no la imagino, ¿no?, al tanto de la actualidad de estos días. Desde el lunes estamos contando en la cadena SER lo que pagó la Junta por un alquiler de la sede del edificio de la oficina de la Junta de Castilla y León en Bruselas, 13.000 euros al mes, en un contrato que se firmó hasta el año 2021, pero que se canceló en 2012, creo. Tengo entendido, ¿no?, en 2012. La pregunta es si la Junta había dado cuenta que este contrato tenía un compromiso de permanencia durante 15 años y ese compromiso lo rompió la Junta en 2012. Desde 2012 a 2021, que es cuando, en teoría, debería finalizar el contrato, ¿la Junta ha pagado esa indemnización que correspondería? No. En el mismo momento en que se abandona un edificio que está alquilado para realizar unas funciones y se opta por otra sede, y en este caso una sede gratuita, un organismo oficial, desde ese mismo momento, lógicamente, cesa la ocupación, cesan los pagos. Pero sí que es verdad que en ese compromiso firmado existía… Sí, los contratos tienen una vigencia, salvo que alguna de las partes tenga algún compromiso o adopte otra decisión. En el año 2012, la Junta de Castilla y León adoptó otra decisión, que fue el traslado desde esa sede a otra con carácter gratuito, que en ese momento quedó vacante, y desde ese momento en el que se dejó de ocupar el edificio, se dejó de pagar. Y la empresa propietaria del edificio no ha pedido una indemnización por incumplimiento, sino porque le corresponde, lógicamente. Es igual que un contrato que se hace entre dos partes. Siempre hay una cláusula en la que puede ser alegado por alguna de las partes un motivo por el que se recibe el contrato. Entonces, en ese momento se produjo el traslado, se dejó ese edificio, se dejó de utilizar y, por lo tanto, se dejó de pagar en ese mismo momento. O sea, la empresa a ustedes no les pidió nada. Le he dicho que desde ese momento nosotros no hemos pagado más porque no estábamos ocupando el edificio. La empresa no les pidió que pagasen hasta 2021, ya que el contrato estipulaba que, aunque se dejase el alquiler, había que seguir pagando hasta 2021. Lógicamente, entiendo que hubiera en aquel momento una negociación, pero lo que sí que le puedo decir es cuál ha sido la realidad y la posición de la Administración, que el contrato en ese momento se dejó de utilizar, se dejó de tener ese servicio y se dejó de pagar. ¿La presencia de Urban Proyecta no les despierta ciertas sospechas? Nosotros no trabajamos con sospechas, trabajamos con realidades. Claro, pero ahora que estamos en una realidad… Es un contrato en el que se está soportando la utilización de un edificio. Se deja de utilizar ese edificio en su momento, y estamos hablando del año 2012, se deja de utilizar ese edificio, se deja de pagar. No tenemos por qué trabajar sobre sospechas de nadie y menos con seis años de efecto retroactivo. No, pero lo que yo le pregunto es si ustedes no hacen lo que hacemos todos cuando accedemos a un alquiler y es saber a quién estamos alquilando. Si se firmó un contrato, se sabe con quién se firma el contrato. O sea, ustedes sabían que estaban alquilando a una persona de Urban Proyecta, la misma empresa a la que habían comprado el edificio de soluciones integrales. Vamos a ver. No lo sabíamos, sí. ¿Qué tiene que saber? Se sabe que se está firmando un contrato con una persona que es propietaria de un inmueble que lo alquila. Se acabó. Es lo que sabe cualquiera cuando hacemos un contrato, incluso un contrato particular. Yo sé exactamente que hay una persona con nombre y apellidos que es con la que se firma. Si tiene empresas o no tiene empresas esa persona, pues las tendrá o no las dejará de tener. Pero de lo que estamos hablando es de que ha habido un contrato que se ha soportado en un servicio que se ha ofrecido. Mientras se ha estado utilizando ese servicio, se ha estado pagando ese contrato, porque lo normal es que cuando se firma un contrato se cumple. En el momento en que ese contrato finaliza, ya está. Yo no sé si usted puede poner en duda a todo el que firma un contrato. Desde luego, la Administración no pone en duda cuando, además, se ha cumplido rigurosamente lo establecido. No, no, que yo no he puesto nada en duda. Yo simplemente les estoy diciendo que han firmado ustedes con la misma empresa con la que habían acordado la construcción del edificio. Yo creo que precisamente esta semana se retomaron las declaraciones del caso. Los dos tasadores de Alia y Tinsa se han ratificado en esas tasaciones. Y el Consejo no tuvo conocimiento de esas tasaciones de Alia y de Tinsa. Me gustaría saber por qué. Y también me gustaría saber si a ustedes les cuadran las cifras de los 4,4 millones de euros en Mamparas. ¿Qué es lo que unifica ha remitido al juzgado? Mire, creo que esta pregunta ya me la hizo hace unos meses y ya le respondí. Y ya le dije que hay tantas tasaciones como tasadores. Y lo hemos visto durante estos días. Creo que hemos visto hasta siete tasaciones con diferentes precios exactamente de lo mismo. Lo que creo es que debemos confiar en la justicia. Esté usted tranquila. Confíe en la justicia. Y si la justicia ha encargado dos tasaciones oficiales, y hay dos tasaciones, una encargada directamente por el juez y otra encargada por el juez a instancias de la fiscalía, y ambas dos determinan que la Junta no ha pagado más del precio de tasación del edificio en ese momento, confíe usted en el sistema judicial y vamos a dejar que siga su curso. Porque, lógicamente, si en lugar de esos dos tasadores, que cada uno ha defendido su tasación, porque no puede ser de otro modo, llamamos a los otros seis, posiblemente con diferentes criterios, hechas también tasaciones absolutamente razonables, defenderán el suyo. Por lo tanto, yo lo único que le puedo decir es que es un proceso judicial. La Junta está personada, como bien le anticipé en su momento, aunque usted se iría poniéndolo en duda. Mire, la Junta está personada. Si hay algún acto, si de la actuación de la justicia se deriva que en algún momento ha habido algún perjuicio para la Hacienda Pública o para la Administración, tenga en cuenta que actuaremos. Por eso, precisamente, nos hemos personado, para conocer. Pero deje que investiguen los jueces, deje que vayan examinando los datos y, entre tanto, vamos a confiar, al menos, en lo que ya son conclusiones del propio juzgado y del propio juez. Y es que esas tasaciones oficiales determinan que la Junta no ha pagado más del precio de tasación del edificio. A ver, yo le quiero decir que confío en la justicia, que estoy absolutamente tranquila. Quiero que sepa que los investigados son de la Junta de Castilla y León. No hay ningún periodista investigado. Por lo tanto, yo estoy tranquila. Y, de momento, lo que sí que se ha constatado, porque lo dice la Intervención General del Estado, es que se han pagado los 70 millones de euros. Yo sé que la Junta está personada. Sé que la Fiscalía le ha preguntado a la Junta, en calidad de que se persona, y sé que la Junta no ha contestado. ¿Usted me lo puede decir? La Junta puede personarse como perjudicada o como defensa, en calidad de que están ustedes personados. Mire, la personación de la Junta. Estamos personados como personas que quieren estar informadas de cómo evoluciona el procedimiento. Como posibles perjudicados, si llega el caso y a demostrarse… No, ustedes no lo han dicho, eso de posibles perjudicados. No, ustedes no lo dicen. Mire, lo que está claro… La personación la tengo. La personación… ¡Ay, pues me alegro de que la tenga! Claro, claro. Así no pone en duda lo que le estamos diciendo aquí. Mire, de verdad, ¿vamos a dejar que trabaje la justicia? No insista, no insista. Vamos a esperar a que la justicia juzgue. Quien se tenga que defender, que se defienda y quien tenga que acusar, que acuse. Pero, desde luego, en sede judicial. Es lo que tenemos que plantear. La Junta está personada para, si en algún momento hay algún resquicio o alguna duda de que la Administración puede estar perjudicada, actuar. Así de claro. Es para lo que se persona. Hay quien se persona para otras cosas. Para ir sacando los papeles, según vamos informándonos del juzgado, o para ir dando ruedas de prensa. Pero la Junta de Castilla y León está personada para defender los intereses de la comunidad autónoma. Nada más. Entonces, contestarán ustedes a Fiscalía, claro. Que lleva meses esperando que ustedes contesten. ¿Alguna cuestión más? Sí. Volviendo al contrato de alquiler. En ese contrato dice… Perdón, no escucho. Sí, perdón. ¿Me escucho ahora? Volviendo al contrato de alquiler de la Oficina Europea, en el contrato firmado por una de las sociedades de Urban Proyecta y la Junta de Castilla y León, la Consejería de Economía, dice que si la Junta se va de ese edificio antes de pagar, es decir, antes del año 2021, como ha ocurrido en el año 2012, tiene que pagar todos los meses que faltarían hasta 2021. Bueno, ya le he dicho que no se ha pagado ni un solo mes más de los que se ha ocupado el edificio. Por tanto, yo le pregunto, ¿está la Junta inmersa en algún proceso judicial en estos momentos por este asunto? ¿Alguna reclamación que haya hecho la empresa? Vamos a ver, hay reclamaciones administrativas frecuentes en todo el sistema del procedimiento administrativo regular en la Junta de Castilla y León. En este caso, pues, defenderemos si hay alguna reclamación. No me consta, ¿eh? Para nada. No le consta ninguna reclamación. No, no me consta. Quería preguntar a la consejera de Familia también. El otro día, el domingo, estuvimos también contando el caso de una señora que está percibiendo 20 euros, que es dependiente. Yo no sé qué grado de dependencia tiene, pero mi pregunta es, ¿se pueden pagar 20 euros al mes en la ley de dependencia a, no sé, es posible esto, se está ocurriendo, al margen del grado de dependencia que haya? Bueno, desconozco el caso que usted me plantea, pero en cualquier caso nos lo puede hacer llegar y lo estudiaremos como estudiamos todos. Pero usted sabe, como sabemos todos los que estamos aquí, que las ayudas a la dependencia van en función también de la capacidad económica, no solo del grado de discapacidad. Es posible. Sí, a la portavoz sobre el presupuesto. ¿Va a haber rebaja del IRPF como pide Ciudadanos? Bueno, si no hemos empezado todavía a hacer el presupuesto y no hemos empezado la negociación, vamos a darle tiempo al tiempo. Bueno.